Nadie sabe cuánto tiempo traía arrastrando amargura Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se me vinieron los años en su rostro como una madeja Y transformó tu sonrisa tan solo por una muestra Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a día de mi rezo su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón El recuerdo en los tiempos, su mirada, puro amor Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a día de mi rezo su nombre voy pronunciando Actuador de mil veredas de pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años, donde acabaron sus penas Dile que a día de mi rezo su nombre voy pronunciando